¡Suscríbete al canal! Estamos ya, yo diría que... Late game, ¿eh? No, por aquí no. Tengo que coger el teleport. Yo diría que late game, por lo menos, sí que estamos. ¿Cómo se jugaba esto? Vale. ¡Uy, Dios mío! Estoy bastante lejos, ¿eh? Gravitainium. Me falta poder atacar en el aire. Con eso sería perfecto todo, tío. ¡Uy! Los enemigos meten bien, ¿eh? Hay que tener cuidado. Por 13. ¿Estáis viendo en el mapa que aquí la roca cuesta 13 picos para poder romperla? ¡Madre mía! Lo que cuesta, chaval. ¡Materia oscura! 60 pavos. ¡Eh! Aquí hay una entrada. ¡Poder! ¡Uy! ¿Esto cómo se rompe? O sea, sin tener que... ¡Ja, ja, ja! Sin hacer eso. ¡Hostias! Estoy muerto, ¿no? Ah, pues no. ¡Pam, pam, pam! ¿Vale? Aquí hay algo. Toma. ¡Dios! ¡Cuánta pasta, tío! Hay algo ahí arriba también. Pero cómulo. No sé, no tengo ni idea de cómo se cogerá eso. Estoy a un toque, ¿eh? Estoy a un toque, gente. Vale, aquí abajo. Materia oscura. Que no quiero que me vea el bicho este. ¡Eh! ¡Un teleport! ¡Uh! ¡Qué maravilla! Vale, a vender. Ese mineral es muy poco común. Se refería a la materia oscura, ¿no? Dinamita. La salud. A este tío le compré todo ya. Tú me vendías. Pica de platino. Pica rauda. Buff de velocidad. Super tanque. Hidráulica. A esto que perdías menos tal. Más agua de estanques. No me interesa nada de la pica, ¿eh? El taladro es dios, ¿eh? ¿Tú me mejorabas el taladro? Ah, no. Ya no. Bolsa Gargantuan. Se lo voy a comprar. Porque total... Estoy prácticamente late game ya. ¿Qué pasa? ¡Ahí va! Vuelve al poblado. ¿Cómo que vuelve al poblado? A ver. Esa puerta puede ocultar lo que has venido a buscar. Si hay tres barreras, debe haber tres generadores, ¿no? Hay que encontrarlos todos. Y si miramos en las capas superficiales también, puede que también sea lo que ha estado agitando los critters. ¿What? Amigos, ¿se acordáis que aquí en el primer nivel había una parte donde no podíamos llegar saltando? Igual, ahora sí podemos. ¡Ahí va! Que me cae encima, coño. Inferior. Ahora sí podemos. Amigos. Let's go. Dame agüita. Agüita fresca. Espérate. ¡Diamante! ¡500, tío! Materia oscura. Vale. ¡Para arriba! ¡Tío! Ahí está. ¿Puedo dar? No. ¡Para, para, pum! A ver, puede ser que esto le pegue, ¿verdad? A ver si me tarjetea. No, no me tarjetea, tío. Entonces, ¿cómo rompo? Espérate, ¿cómo puedo romper esto? Gente. Ah, vale. Soy gilipollas. Digo yo que a veces soy medio tonto. What? Vale. Vale, uno menos. Logro desbloqueado. Sopa de tortuga rica rica. What? Sopa de tortuga rica rica. Tengo que seguir bajando. Pero aquí no hay enemigos. ¿Será el final esto ya, gente? Me he gozado el juego, ¿eh? Me lo he gozado que flipas. Bueno, puede que sea el final. Puede que no. No lo sé. Broncita, ¿sabes? Están useless ya los minerales de aquí. Quita, bicho. ¡Eh! Los minerales que me he ido dejando. ¡Ja, ja, ja! Vale, la otra zona. Que podría haber ido... Podría haber ido arriba. Al poblado, ¿sabes? No sé por qué me han mandado para allá. Ah, que tengo que ir caminando. En serio. ¿Por qué no me dicen dónde tengo que ir? What, tío? Pero ¿por qué no me dicen que tengo que ir a... De nuevo a Vectron, por ejemplo? No entiendo por qué me hacen bajar así. ¿Se puede abrir el mapa? No se puede abrir el mapa, ¿no? Ah, es maravilloso. ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Ja, ja! Bueno, no sé si aquí me habré dejado alguna de estas en las que no puedo llegar, ¿sabes? Igual me están llevando a eso. A una zona en la que no pude acceder a todo. Si no, no entiendo. Si tengo que ir hacia abajo otra vez a pata... ¡Qué absurdo, tío! La escalera es rebotante esta. Buah, como me manden a Vectron caminando me voy a cagar en todo, ¿eh? Os lo digo. Que tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Dame esto, anda. ¡Biotita! ¡Qué fuerte me siento ahora, eh! Pasando por aquí. Me siento súper indemne. Tiene toda la pinta, tío, de que voy a Vectron caminando, loco. No tiene sentido esto. Me podrían haber marcado el mapa directamente que vaya a Vectron. No hay enemigos, casi. No respawnean, tío, los enemigos. Ah, mira, ahí está una cueva. Vale. Ya sea yo, no puede ser. Es que ya sea yo, no puede ser que me hayan mandado a un sitio. O sea, a Vectron me podrían haber mandado... ¿Qué puedo quitar esto? Amigo, por aquí. Espérate. ¡Ahí va! Vale, maravilloso. Ah, estupendo. Ya no puedo ir por aquí. Espérate. Voy a salir. Tengo 22 de estos, eh. No tiene ninguno. Ahora tengo un montón. ¿Qué hay aquí? Ni idea. ¡Ah! Por ahí no puedo. ¡Ah, que me dan! No sé muy bien dónde estoy yendo, eh. ¡Hostias! Eso sí, un poquito... ¡XD! Vale. Entra en la puerta. Sí, señor. Ahí va. ¿Qué hay aquí? Materia oscura, claro. Vale, ¿puedo volver a Vectron con teleport? Porque hay como una flecha... ¡Hay una flecha! ¡Qué curioso! Hay una flecha dibujada aquí con minerales. Voy a quitarme esto... Que es basura... Y esto también. Y esto también. Buah, tengo un montón de pasta, eh. Tengo un tele por arriba. Vale, fantástico. Aquí. No hay motivos para seguir esperando. Voy a abrir esa puerta. Toma. Level up. Tanque impenetrable. Súper armadura. Joder, y hay siguiente nivel, eh. A ti depende, amigo. Espero que estés preparado para lo que sea que hay detrás de esa puerta. Voy a comprar un teleportador... Por si acaso, ¿sabes? Es que no me interesa nada de esto, la verdad. La hidráulica sí la voy a comprar. Super tanque. Vamos a la gruesa. Bueno, creo que voy a comprar algo de eso. No, esto no. Que estrés el sonidito, eh. Me estresa, que flipas. A ver. No, hombre, no. Ahora tengo que ir a Vectron hacia abajo. Pues nada. Hacia abajo, chavales. Tardaré un poquito, eh. Tenedme paciencia. Voy a ir entrando a los teleports, ¿sabes? Para actualizarlos. Un momento. Bueno. Ey, hay un tele por ahí Espera ¿Cómo hago esto? No, así no Bueno ¿Qué mata? ¿Qué mata, gente? Si no lo vamos a usar Yo y mi afán por querer desbloquearlo todo, ¿sabes? ¿Hace tiempo que no sufro nada? Lo de la luz ¿Habrá algo por aquí? Uno... Ah, vale Otro rubí Estupendo Me va a hacer tele por aquí Gracias Detalle por vuestra parte Por aquí no hay nada Voy a curarme, tío Joder, tan grande era Vectron, gente O sea, he explorado tanto, de verdad A ver, también con el taladro lo he hecho súper rápido Hostia, ni toda agua, tú Gente, ni toda agua Vale, tenemos un tele por aquí A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí, gente Un boss Un boss Un boss, de verdad Pues es el primer boss al que nos enfrentamos Bienvenido Vectron Rusty ¿Joe? ¿What? Aún queda algo de Joe en tu nuevo cuerpo Se unen nosotros a voluntad propia Y pronto lo harás tú también Necesitamos un corazón nuevo Te hemos preparado Te hemos liberado de tu débil corazón Steamboat Ya tienes más piezas de nosotros que de ti mismo Seremos invencibles Los Volvot se alzarán y gobernarán Me habréis preparado para esto Eso es cierto Estoy preparado para deteneros Ahí está ese corazón que necesitamos Si no nos lo entregas Por tu propia voluntad Te lo arrancaremos del puto pecho, loco ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! A ver, ni dos vidas, tío Bueno, ¿cuántos bichos vas a invocar? Me cuesta mucho matarlos Pero, necesito que me den vida Ahí está Gracias Voy a darle a esto, tío A ver, ¿toy que decirlo? No parece muy complicado el boss, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Ahora puedo pegarle a él, ¿no? ¡Hostia! ¡Hay un montón ahora! No me ha dado No me ha dado, no me ha dado Mentira Si no me ha dado Mentira Venga, espabila Ataca muy rápido, eh Joder Vale, ahora Dios, ataca súper rápido el cabronazo Vale, uno menos Ah, no tengo que montarme Tío, espérate Falta una, ¿eh? Pues igual está por aquí abajo No, no está ¿Vamos a ver qué falta? Aquí ¡Fabilao! Te voy a reventar, coño Me tienes hasta el huevo ya Seguro que hay que hacerlo tres veces, ¿verdad? Habrá que hacerlo ya tres veces seguro ¡Hostias! Vale Dos menos Venga, tonto feo Como te vacilo Falta uno, ¿eh? Ah, vale Aquí donde antes Bueno, en verdad Si tuviera la velocidad de ataque, tío Me habría rentado esto, ¿eh? Con la velocidad de ataque Me habría rentado Que flipas La mejora de velocidad de ataque Hostias ¿Cómo llego ahí, tú? Ah, vale Le pego, simplemente Está muerto, ¿no? Bueno, ha reventado ¿Es el final? Rusty Ahí tienes Está terminado Mira, mi obra maestra ¿Qué? Creí que tenía que ser una estatua de Rusty Él fue quien liberó al pueblo De esos demonios Al fin y al cabo No, este De todas maneras ¿Qué es esto? ¿Un mono de quesotarra? ¿No está claro? Es la abstracción De un estirismo destructible Adquiriendo buena fe Claro Lo normal Me recuerda a mi pobre padre Por algún motivo Después de que le arrollas Un tren de mercancías Me aprecio por los placeres de la vida Que no tiene lugar Sin Rusty Este lugar ya no tiene Ningún resto de clase De ningún tipo ¿Para qué necesitamos Este monumento? De todas maneras Aún no hemos hecho Un registro en condiciones De este lugar Ya hace un mes Que desapareció Cariño Que desapareció El cataclismo de allá abajo Destruyó todo lo que había Debajo de Org World Ya no queda nada ahí Excepto escombros Seguramente tendrías Que centrarte en el futuro Chica Merodear por esos túneles No es algo adapto Algo adapto Para no ser como tú Nada sobrevivió A esa destrucción Cariño Venga, vamos amigos Esta chica no puede ser La única que tenga Algo de sentido común Yo también lo he hecho de menos Era un buen amigo Recuerdo el primer día Que entró en la tienda Era un martes Mantén la calma, tío No se va a poder Por arte de magia, ¿no? Sigue ahí abajo En algún sitio Lo sé Seguiré buscando Antes o después Lo encontraré ¿Qué pasa? Que el segundo juego Es con ella, ¿no? Partida guardada Logro desbloqueado Asimilado Testísticas de la competición Tiempo Dos horas Cincuenta y siete minutos Dinero total Casi diez mil Orbes Ciento ocho Muertes Veintidós Qué guapo ahora Esto, ¿no? A ver Ah, no ha pasado nada Ah, volver a ir para abajo Y todo eso, ¿no? Pero vamos Que no hay ningún Menú principal Coño Ah, pues nada Hemos terminado el juego ¿Me he dejado algo? ¿Hay algún endgame? ¿O algo que me haya faltado? En fin No sé Bastante guay Iniciaremos el segundo Supongo En cuanto podamos Gente, espero que se haya gustado la serie Nos vemos ya para Pues, para el segundo juego Chao Chau 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 Gracias.